Hoy vamos a conversar de tener una buena sonrisa, hay que tener una buena sonrisa. Esa es la ventana del alma, dicen. Total. Son los ojos, pero la sonrisa también. Y por aquí alguien pone que su última limpieza, por ejemplo, se la hizo hace un año. Y para eso tenemos aquí a nuestra especialista en estética dental, a la doctora Laura Segura, que es odontóloga. Así que, Laurita, un fuerte aplauso para vos. Felices de tenerte. Muchas gracias. Bienvenida. Estoy muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes. Seis meses, dice por aquí. Seis meses. Saludos, Joshua, desde San Carlos. Un aplauso, Joshua. Exacto. Seis meses, está bien. Ese es el tiempo correcto y que todo el mundo debería hacerse la limpieza, cada seis meses. Sí, y yo he visto. Siete años y medio tengo yo. No, jamás. Un año, alguien que tiene una. Bueno, alguien pone aquí que dos años y medio. Ya ahí no. Ya eso es terrible. La cara a la uva. Usted sabe. Oye, ¿cuánto hace cuánto? Dos años y medio. Se le descuadra la cara al dentista. No, y a veces uno cree que, ¿verdad? Yo he visto como Reels y así, donde usted está aquí, amigo, creyendo que hoy le toca la visita al dentista o al dentista y que hace, no sé, dos años no más y que se te va a arrancar todo. Y no, eso no pasa, ¿verdad? Imposible. ¿Por qué es tan importante la limpieza, empezando por ahí, que es parte de la estética dental también? La limpieza es muy importante, primero, porque cada seis meses, si llega puntual a su limpieza, uno puede detectar muchas cosas. O sea, si tienes una caries, vas a llegar con una caries muy chiquitita. Y no, en un año o en dos años y medio, ya cuando tiene algo gigante, que ya se convierte no solamente en hacer una pequeña calza, sino ya para un tratamiento de nervio o aún peor, perder la pieza. Entonces, de ahí, hacer la limpieza también nos ayuda muchísimo a retirar todo el sarro, que ahí es donde está toda la bacteria, que de ahí se desarrollan muchísimas enfermedades, como la enfermedad periodontal, que afecta todo lo que está alrededor del diente, empiezan a sangrar las encías, las gingivitis, hasta la pérdida de los dientes. Hablamos mucho de las caries, pero ¿qué son? ¿Qué es exactamente una caries? Bueno, la bacteria hace un huequito en el diente por los ácidos que excreta. Entonces, hasta que hace, logra romper el esmalte. El esmalte es la superficie externa y más fuerte del diente. Entonces, una vez que la bacteria rompió esa primera capa, ya llega a la segunda, que es la dentina, y es muchísimo más susceptible hasta que llega al nervio o la pulpa, y es ahí cuando estamos en problemas. Entonces, lo más importante es saber que una caries no tiene que doler. O sea, la caries se descubre, por ejemplo, cada año, o sea, cada dos limpiezas, es recomendable hacerse las radiografías, para ver entre diente y diente si hay caries. Entonces, ¿por qué? Porque la gente siempre está acostumbrada a pensar que, no, a mí nada me duele, todo está bien, pero eso no es cierto. La caries duele ya cuando llegó al nervio, o sea, ya te toca hacerte un tratamiento de nervio, o si ya está muy grande, ya toca perder la pieza. O sea, si duele, ya estamos tarde. Exactamente. Sí. De ahí se pasión su sonrisa. Por eso es tan importante esa limpieza y ese control. Muy bien. Y entonces, ¿cuánto dura más o menos desarrollándose una carie que empezó hoy, empezó, digamos, en esta semana, ¿cuánto dura desarrollándose para que ya llegue al nervio? ¿Es rápido o es un proceso lento? A ver, depende mucho de la calidad del diente de cada persona, de su pH, pero eso no es como que se va a desarrollar en días, ¿verdad? O sea, para que haya una caries bien grande que llegue al nervio, va a haber pasado mucho tiempo. Puede pasar un año, incluso, año y medio. Sí. Muy bien. Entonces, ¿ves? Por eso es importante y por eso Laurita decía que a seis meses todavía estamos a tiempo, ¿verdad? Sí, lo ideal es que siempre. De la última revisión. Exacto, que agendemos seis meses, limpieza, seis meses, otra limpieza y luego hacernos las placas. Y en esa limpieza debería ir radiografías. O sea, radiografías anuales, limpieza cada seis meses. Muy bien, para poder ver las cosas a tiempo, la prevención, que es lo más importante. Exacto. Hablando de estética dental, cada vez que decimos diseño de sonrisa, que ahora es como parte de la tendencia, ¿verdad? Sí. Hablamos de diseño de sonrisa inmediatamente igual carillas. Ajá. Pero decinos vos, desde tu experiencia como profesional en dientitos, ¿verdad? Ajá. ¿Qué significa el diseño de sonrisa? Eso está en tendencia, ¿verdad? Sí. Porque ahora todo el mundo como que nos pregunta y escribe como, doctora, ¿cuánto cuesta un diseño de sonrisa? Porque tenemos esa mentalidad y como va mucho en redes sociales, me fui a hacer diseño de sonrisa, pero diseño de sonrisa no solamente son carillas. Entonces, diseño de sonrisa, puedes diseñar una sonrisa desde hacer solamente un blanqueamiento, un pequeño alineamiento, modificar una encía, que esa es la gingivoplastía, hasta llegar a ortodoncia. Uno también hace un diseño de sonrisa usando ortodoncia. Y bien, puede ser también con carillas, ya sea resina o porcelana. Pero entonces, el diseño de sonrisa abarca muchísimas cosas. Es amplio. Alguien que tiene la encía sonría, mi querido Douglas, no, usted no. Bueno, que tal vez tiene el diente más chiquitito, pero que se le... Ah, que se les ve mucho la partecita de la encía. Exacto. Se llama sonrisa gingival. Ah, ok. Y muchísima gente que llega a hacerse la gingivoplastía, me dice, yo no sabía que esto existía. O sea, hoy mi vida cambió con algo tan sencillo, tan fácil, en 30 minutos. Pero eso es porque el diente está muy chiquitito, o es que el diente está tapado por la encía. Hay muchas diferentes... Variaciones. Ajá. Pero normalmente hay mucho más encía, entonces con una valoración se hacen las mediciones y si es posible, en ese momento igual se retira la encía que está cubriendo esa gran cantidad de diente. Algunas veces es un poquito más complejo y hay que levantar encía y hacer una cirugía para retirar hueso. Ajá. Pero esa gingivoplastía es muy sencilla, ni siquiera hay sangrado, la recuperación más o menos son tres días. La verdad que le cambia la vida a la gente. Doctora, yo he vivido con ese complejo de la encía toda mi vida. Yo no sabía que se podía hacer esto tan fácil. Pensemos en pandemia. Muchas personas que igual tal vez su sonrisa la ocultaban. Más bien llegó la mascarilla y fue como una salvación, ¿verdad? Para no mostrarse. Es un tema que también tiene que ver con ese amor propio, de sentirnos bien. Y la sonrisa es como el... Ahora que decías vos que la sonrisa era... La ventana del alma. Exacto. Pero es que esos son los ojos, pero también aplica. No, pero una sonrisa cautiva. La puerta del alma. Bueno, sí, la puerta. Sí, sí, está bien, está bien. Está muy bien. Este, entonces, quiere decir que, que, no, ahora eso que decías con la mascarilla, más bien muchas personas incluso se dejaron más tiempo porque decían, ¿no? Por si detrás de la mascarilla estoy ocultando. O el contrario, Douglas. Mucha gente aprovechó la pandemia para hacerse cosas que nunca se hubieran hecho. Por ejemplo, colocarse ortodoncia o de, como tengo mascarilla, nadie me anda viendo. Entonces, aprovechaban hacerse procedimientos que usualmente no lo hubieran hecho porque tenían que andar mostrando sus dientitos. Muy bien. Entonces, ojo, el diseño de sonrisa va desde un blanqueamiento dental, la genjioplastia, genjioplastia, dígalo, tú. Genjioplastia. Aprendimos hoy, genjioplastia, que es retirar un poco de, genjioplastia. Muy bien, Victoria. Muy bien. Hasta poner, ya sea la ortodoncia. Sí. O carillas, o carillas que pueden ser de porcelana o de. Resina. De resina. O alinear los dientes o algo así. Ah, bueno, los alineadores. Hay personas que le cambia la vida solamente hacerse un blanqueamiento y alinear un poquitito. Ajá. Tengo una paciente que no sonreía porque en un diente la encía la tenía muchísimo más grande. O sea, cuando sonreía el diente se le veía chiquitito. Solo un diente. Un diente. Solo un diente. Ya le cambió. Me decía, yo no podía sonreír de este lado. Yo solo me podía tomar fotos del lado izquierdo. Sí. Y mi lado es el derecho. Ahora puedo sonreír tranquila. O sea, son cosas tan chiquititas que pueden cambiarle la vida a una persona en 30 minutos. Sí, claro, claro. Dice por aquí, si tengo los dientes de abajo más afuera que los de arriba, ¿es difícil arreglar eso? ¿Como los dientes de abajo más afuera? Bueno, me parece que ya eso es como maxilofacial. Ajá. Y eso sí lo tiene que ver el especialista porque probablemente hay un crecimiento más grande de la mandíbula que de la maxila. Ok. Entonces, esa parte sí la maneja el maxilofacial. Hay que ir donde este especialista. Exactamente. Sí, yo tengo una amiga que ella tenía este tema de la mandíbula mucho más afuera y tuvieron que cortarle un pedazo. Hacen una cirugía. Ajá. Y esperar un tiempo, ya luego ahí. Y se usa ortodoncia, un tiempo, primero alinean todo y ya cuando están listos hacen esta cirugía. Ok. Ya es una cirugía ortognática. Dice por aquí, ¿qué son las carillas? Muy bien, 57091.5 para que hagan sus preguntas. Las carillas son un recubrimiento que se colocan por el frente del diente. Entonces, con las carillas podemos modificar tamaño, forma y color del diente. Entonces, hay mucha gente que tiene los dientes desalineados y dicen, no, yo no quiero ortodoncia. Ajá. No quiero. Entonces, siempre obviamente hay que valorar porque no todos los casos se aplican, pero la mayoría de veces se puede ver esa sonrisa espectacular con carillas, ya sea resina o porcelana. ¿Quiénes aplican para resina? Muy importante. Sí. No todo el mundo aplica. No. Ok. ¿Cuál es la diferencia entonces entre resina y porcelana? La mayoría de veces para porcelana hay que desgastar el diente. Ahí sí. Ok. Se coloca una laminita de porcelana. Paso. Sobre el diente. Pero es que a veces no hay opción. Ajá. Si quieres carillas, a veces no se puede colocar en todos los casos porcelana, perdón, resina. Ajá. ¿Por qué? Porque en la resina no desgastamos el diente, se coloca sobre el mismo diente. Entonces, si un diente no está lo suficientemente alineado o va a chocar con los dientes de abajo, esa persona va a andar fracturando esa carilla constantemente. Entonces, se hace de porcelana porque se tiene que crear el espacio para poder colocar la carilla. O sea, quien quiera hacerse carillas de porcelana, o sea, tiene que vivir con eso para toda la vida. Me refiero que no a medio camino, diga. No hay marcha atrás. Sí, ya me quiero quitar las carillas y volver a mis dientes normales. No puede. No puede. Porque le van a quedar como quedan esos dientes, muy flaquitos. Eso es uno de los miedos de la mayoría de personas y cada vez las cosas han ido cambiando muchísimo. Y ahorita, que se ve mucho en redes sociales, como esos desgastes que quedan como unos mini piquitos, eso no existe. O sea, eso ya no es así. Esos desgastes excesivos no son así. Se quita solamente un poquitito, 0.3, 0.5 por el frente y por el borde incisal, que es como la orillita con la que se muerde. Nada más. Digamos que alguien puede andar sin... ¿Sin las carillas? No, sin las... Cuando se desgasta el diente y probablemente mucha gente ni siquiera se enteraría de que se realizó el desgaste de los dientes. Ok. Es muy chiquitito. Todo ha cambiado. Si no es tan, tan, tan invasivo, no. No. Ok. Dice por aquí, mi consulta es la siguiente. Yo me había quebrado un diente, hice todo el procedimiento de tratamiento de nervio y demás. Luego anduve un diente provisional. Tuve que cambiar de dentista y la muchacha que me está haciendo el nuevo trabajo o la que me lo hizo, me hizo una corona supuestamente en sicornio. Circonio. Circonio. Ayer cumplí tres semanas y la corona se quebró y dice que no me puede dar garantía porque ella sugirió comprar una férula, la cual aún no pude comprar. ¿Qué se debe hacer en ese caso? ¿Qué será que tiene bruxismo? Probablemente si su dentista le recomendó utilizar una férula es porque vio que había bruxismo y habían fuerzas que podían generar esa fractura. Que llegan a la hora de dormir esas fuerzas y rompen dientes. Sí. Es así. Esas fuerzas sí existen. Sí, sí existen. Los de morder fuerte. Sí, sí, muy fuerte. Y en ese caso, ¿qué sería? Que se le rompió la corona. Ahora, tres semanas es muy poquito, ¿verdad? Y una corona de circonio es muy fuerte. Sí, entonces tiene que ser un bruxismo muy fuerte. Sí. Y en ese caso, pues, ¿qué cambia entonces de dentista? Sí, sí, ¿verdad? Y es que tiene que volver a ser la corona. Sí, no hay una reparación o no existe un remedio. O sea, normalmente las coronas se les da cierta cantidad de garantía. Pero eso va a variar de dentista a dentista. Sí, claro. Ok. Eso es importante dejarlo claro. Ahora, es importante también, porque él mismo lo menciona ahí, que pongan mucha atención de lo que les dicen, ¿verdad? Y si les hacen una recomendación que tienen que comprar algo, tienen que cuidarse los dientes de cierta forma, ¿verdad? En ese caso específico, que lo hagan. Sí. Porque al final, pues, es nuestra salud, ¿verdad? Total. Es nuestra salud, son nuestros dientes. Y si no hacemos caso, al final nos puede pasar factura, como es este caso. Pero siempre es muy difícil opinar acerca de algo el cual uno nunca ha visto. O bien, no tiene como qué pasó hacia atrás. Entonces, lo mejor es valorar. Muy bien. Dice por aquí, dentro de una calza se puede hacer una carie. ¿Cómo hacer para poder controlar eso? ¿Y cada cuánto hacerlo? No dentro de una calza, sino cuando la calza se desajusta, la bacteria puede ingresar entre la calza y el diente. Entonces, se empiezan a filtrar las bacterias y puede crear caries entre la calza y el diente. Ahí puede. ¿Y eso cómo lo vemos? ¿Con una placa o lo ve el dentista también? Sí. Puede ser con radiografía, pero a veces no se ve bien con radiografía. Ahí sí es clínicamente. Cuando el doctor revisa, tiene que chequear que todas las calzas estén bien ajustadas. Muy bien, muy bien. Bueno, por aquí también están consultando. ¿Qué pasa cuando uno tiene un diente, solamente un diente de un lado que es más chiquitito? ¿Se puede agrandar con una de esas carillas que ustedes mencionan? ¿Cuál sería porcelana o cuál era la otra? Resina. Ajá, resina. ¿O, o? Sí, claro. Y vamos a lo mismo. Habría que valorar porque normalmente cuando un diente es más chiquitito que todo el resto, simplemente con agregar un poquitito de resina, se puede modificar el tamaño de ese diente y queda perfecto con respecto a todos los demás. Muy bien, muy bien. Bien, 57091.5 para que ustedes puedan hacer sus consultas. ¿Qué tal a la hora, el cuidado de cuando se tienen carillas, ya sea de resina o porcelana, cómo tiene que ser? Porque esto es importante. Por ejemplo, las indicaciones que le dieron a esta amiga y que aún así se le rompió, ¿qué cuidados debo tener? No morder uñas, no morder pellejitos, no morder hielo, no abrir la bolsa con los dientes, no morder, no abrir las salsitas de tomate, o sea, cosas muy crocantes, muy duras, que normalmente igual no deberíamos hacerlo con nuestros dientes naturales. Una manzana, sí. Manzana se puede, el lote se puede. Sí. No se va a quedar la carilla ahí, no se sabe. No, no, no. Dice por aquí, bueno, ya contestaste esto, pero también para la persona que lo está consultando, dice, ¿cómo funcionan las carillas? ¿Cómo se pegan? ¿Son permanentes? ¿Es como una uña acrílica, por poner el ejemplo, sobre la uña natural? Más o menos. Ese más o menos es el concepto. Es como una uña postiza que se pega sobre la uña. Las de porcelana. Ajá. Las de resina se construyen encima del diente y yo las voy haciendo manualmente. O sea, son carillas las dos. Las dos son carillas. Pero unas son de porcelana y otras son de resina. Sí. Donde las de resina no se desgasta el diente. Ajá. Si no es encimita, nada más. Se coloca solamente la resina, se va moldeando encima del diente de la persona sin desgastar. Esa sí es como una uña acrílica, digamos, que se pega sobre la uña normal. No, porque yo la voy moldeando. Esa es la de resina. Ajá. 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 La de porcelana sí es. O sea, la de porcelana. Se prepara el diente, se hace ese pequeño desgaste, se toman unas impresiones y esos modelos virtuales, digitales, se mandan al laboratorio en el cual confeccionan las carillas y regresan y sí son como unas uñas postizas para que me comprendan. Ajá. Se van pegando una a una en los dientes. Ahora, decías que no todo el mundo aplica para las carillas de resina o para las de porcelana. O sea, hay que hacer primero un análisis, a ver cuál de las dos es la que se le adapta. Sí, así es. Por ejemplo, mordida. Eso es muy importante. Cómo están alineados los dientes. Si están muy desalineados, hay cosas que no se pueden corregir completamente con carillas de resina. La mayoría sí con porcelana. Ok, muy bien. Y muy importante el tiempo de cada una, por ejemplo. Estaban preguntando aquí que cuánta duración, si hay que cambiarlas, que si es como los implantes de seno, que hay que cambiarlos cada cierto tiempo. Sí. Está muy bien esa pregunta, gracias a la amiga que la hace. Las de resina duran mucho menos que las de porcelana. Las de resina, el tiempo de vida que se hace entre tres, cinco años, hay personas que son muy cuidadosas, que tienen muy buena higiene, que siempre asisten a sus controles y a sus mantenimientos y tienen hasta siete años de tener las carillas perfectas. Muy bien. Como todo, ¿verdad? Las de porcelana tienen muchísimo más duración, son mucho más resistentes, no pierden el brillo ni cambian de color. Las carillas se ponen en los dientes del frente, en todos los dientes, en los dientes de abajo, en los dientes de arriba nada más. ¿A dónde se ponen las carillas? Las carillas se ponen desde un diente hasta todos los dientes. Hasta las muelas, si quieren. Si usted quiere y su sonrisa llega hasta ahí, sí. ¿En serio? ¿Por qué? Porque a veces hay algo muy chiquitito que modificar, como la persona que nos consultó ahorita, que solo tenía un diente que estaba más chiquitito que el resto. Entonces, si todo lo demás está alineado, si se siente cómodo con el resto de sus dientes, ¿por qué habría que hacer carillas en todo? Solamente hacemos ese diente y listo, la persona va a estar feliz con su sonrisa. Ahora bien, hay personas que quieren modificar muchísimo el color. Entonces, no puedes ponerte solamente cuatro o seis, porque se va a ver la diferencia de colores entre sus piezas naturales y las carillas que se colocó. Entonces, siempre les digo eso, se puede blanquear del color que queda el resto de los dientes, se ponen las carillas, pero no puedes andar con cuatro blanquísimos y el resto amarillo. Se ve bien muy mal. Sí, y también yo creo que hay personas que ponen un color muy blanco a los dientes que más bien se ve como raro, ¿verdad? Yo iba a preguntar justamente eso. Por ejemplo, yo encuentro la foto de alguien, de un artista. Digo, ¿qué son estos dientes? Doctora, quiero así, los dientes. Así tal cual, como Jennifer López, no sé si me ocurre, digamos. ¿Se puede? ¿O vos qué me vas a decir, Vicky? A ver, obviamente uno puede basarse en la sonrisa de alguien para poder hacer esas carillas, que mucha gente lo hace. Quiero las carillas, me gusta la sonrisa de, entonces uno ve si tiene una forma cuadrada, redondeada, o sea, cómo son esas carillas y en base a eso las puede hacer. Obviamente cada persona con su forma de dientes, con su forma de rostro, entonces tampoco es que va a quedar exacto a eso, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esto que decía Douglas? Si las quiero blanco tiza, ¿se usan así o ya no? Blanco tiza. A ver, eso nunca se ha usado, ¿verdad? Quiero blanco tiza. O quiero que me haga un blanqueamiento de ese nivel. No, ¿verdad? ¿O sí? Un blanqueamiento. Es que hubo un tiempo en que todos los dientes se... O no sé cuándo empezó a venir este tema de las carillas, sí se notaba mucho porque era como muy blanco el, ¿verdad? Uno decía algo se hizo. Eso depende mucho. Eso depende mucho de cada paciente. Ajá. Y hay pacientes que llegan a pedir blanco tiza. Personalmente, a mí no me gustan. A mí me gustan los dientes naturales, lindos. Blancos, pero un diente natural. Que si alguien lo ve, le dice, algo se hizo, pero no logro saber qué es, se ve más bonita, pero ¿qué será? No que diga, uff, se hizo carillas. Sí, sí, sí. Y alumbra de aquí al alto. Sí, sí, sí. Sí, es cierto. Por ejemplo, sí, es que sí, amigo. Es que, ojo eso, pero para eso uno tiene que ir donde un especialista que lo asesore, porque por más de que yo quiera, blanco tiza, si luego voy a sonreír y me voy a ver aquellos como dientes de piano, amigo, ¿no? O sea, no se ve bien, la verdad. No se ve bien. A veces en lugar de llegar con la sonrisa que quieren, a veces al revés, por favor, así no me deje. Sí. No me quiero ver así. Al revés. Bueno, y eso está bien. Ahora, Laura, hay muchas publicidades que nos encontramos ahí en redes sociales, ¿verdad? Y hay algunos métodos de, dices, que supuesto blanqueamiento, ¿verdad? Y te ofrecen que tus dientes van a quedar blanquísimos y no sé qué. Obviamente vos, como profesional en esto, no creo que lo vayas a recomendar, pero qué mensaje le podrías dar a las personas que ven esta publicidad, que lo creen y que dicen, ah, es que lo voy a hacer y no sé, tal vez son métodos muy invasivos, que más bien lo que van a hacer es dañarte los dientes por pretender una sonrisa blanquísima. Así es. Y ahora hay muchos reels de esos, ¿verdad? Y la gente lo cree. Bicarbonato con limón, con, no sé, que se lo pongan en papel. Cambia la pasta por un poco de bicarbonato. O se pone papel aluminio. Con papel aluminio. Ah, claro. Y esas cosas son súper abrasivas. No es que salgan y no es que estén ahí. El problema es que hay mucha gente que se lo, se come ese cuento, lo cree, y lo que van a hacer es hacer un daño tal vez irreversible a sus dientes. Y lo que hace es que son cosas muy abrasivas que van desgastando el esmalte. Y es algo que no tiene reversa. Una vez que el esmalte se desgastó, ¿cómo regresas? No existe. Y hay gente que cree que esas cosas existen, que pueden blanquear sus dientes a través de estos métodos, y eso no es así. Solamente están causando un daño. Si quiere blanquear sus dientes, vaya con un profesional y que lo guíe. Y hay métodos para blanquear. Si quiere hacerlo en casa, lentamente, se usa una funda, se lleva las jeringas a su casa. Si quiere hacerlo rapidito, lo hace en una hora, en el consultorio, pero guiado siempre de un profesional. Muy bien. Eso es importante. De hecho, aquí están preguntando, Laura, que si alguien con carillas se tiene que hacer blanqueamiento. No, porque las carillas una vez colocadas no se puede modificar el color a menos de que cambien las carillas. Ok. El color que se coloca es el color que queda. Tanto de porcelana como de resina. Sí. Ok, eso es importante. Dice por aquí, dentro de una calza se puede hacer una caries. Entonces, ¿cómo hacer para poder controlar eso? Y cada cuanto hacerlo, ¿qué método de blanqueamiento dental recomienda? Ok. Son como varias preguntas de nueva. Dentro de una calza, no exactamente, sino entre el diente y la calza. Y por eso es tan importante la revisión. Claro. ¿Por qué? Porque las calzas, igual que todo, hay que darle mantenimiento, hay que cambiarlas cada cierto tiempo. Entonces, se empiezan a desajustar, no son para toda la vida. Llega un momento en que hay que retirar ese material y reemplazarlo por uno nuevo. ¿Por qué? Porque se van haciendo pequeñas fisuras por las cuales la bacteria se puede filtrar y empieza a haber caries ahí adentro. Entonces, sí se puede. Sí. Voy a ver cómo formulo esta porque es que está metiendo una marca ahí, pero dice, hay unas pastas de dientes que te prometen blanquear los dientes. ¿Qué tan cierto es eso? Ok. Las pastas blanqueadoras, se está tratando de regular el uso porque, vamos a lo mismo, son bastante abrasivas. Entonces, vamos a lo mismo. Ven los anuncios, ven la publicidad y lo que está causando es mucha sensibilidad. Entonces, lo que estamos tratando es de que lo utilicen, por ejemplo, un mes la pasta blanqueadora, un mes la pasta regular que usted adquiera. Pero no de uso continuo porque, al igual que estos cositos, son muy abrasivas y empiezan a dar sensibilidad. Si me pongo carbón en los dientes. No, el cambio en carbón activado. Bueno, pero hay pastas de dientes. Ahora, sirve, vamos a la pregunta, sirve o no, no exactamente blanquea. Ayuda mucho a retirar las manchas, a tener los dientes como blanquitos sin manchas. No es como que, un mes de usarlo y ya tengo eso, nada, es como el blanqueamiento que se hace en clínica. Exactamente. Eso es importante dejarlo claro. Sí. O también, cuando se hace un blanqueamiento, puede utilizar esta pasta, vamos a lo mismo, no continuamente, pero sí para darle más mantenimiento a ese blanqueamiento y que dure muchísimo más. Como prolongar el efecto. Un enjuague de bicarbonato de sodio, ¿no? Bueno, estoy pensando que si lo diluyo en agua porque hay gente que puede hacer que lo diga. Digo, que lo haga y que, ¿verdad? Tampoco. O sea, como, porque eso quita el esmalte. Y recordemos que cuando el esmalte se retira, ahí es donde ataca Carietón. Tenemos problemas. Exactamente. Carietón. Laurita, están preguntando aquí los precios. Bueno, ya están preguntando tu contacto, ahí ya casi lo vas a compartir. Sé que el tema de los precios es muy variado y puede ser que una persona solo necesite un tratamiento ahí, un blanqueamiento, en fin. Pero, tal vez, ¿en qué proporción es de unas carillas a otras? ¿Cuánto puede rondar? ¿Vale lo mismo las carillas de porcelana, las de resina? ¿Cuánto varía? ¿Cuánto puede rondar? Sí, y yo supongo que va a variar dependiendo de, igual, del dentista. Ah, sí, definitivamente. ¿Que entre 100 mil a, no sé? Sí, puede estar entre, a ver, las de porcelana son mucho más costosas. Normalmente es como el doble de las de resina. Ok. Por lo mismo que hablamos. Por su durabilidad, por su fuerza, por la resistencia. ¿Que puede rondar entre 100 mil? Si me quiero hacer cuatro dientes, ¿qué entres? Dependiendo del dentista, ¿qué tengo que, como entre 100 mil y 800 mil colones? En total. Bueno, no, con cuatro. Con cuatro dientes. ¿Entre 400 mil y 800 mil? Sí. Por ahí, ¿verdad? Ok, cuatro dientes. ¿De resina o de porcelana? De resina. De resina. Y recordemos que puede rondar el doble las de porcelana. Ok. Bueno, ahí está. Pero creo que es una inversión que vale muchísimo la pena. Porque... Sí, y a muchas personas eso le suma a su autoestima, ¿verdad? De muchísimas personas cambian. Les cambia la vida. Completamente, claro. Es que es eso, es eso, ¿verdad? A veces uno, eso que vos decías, esta paciente que tuve que de un lado no se sacaba foto, porque ya no se sentía bien, ahora ya con lo que vos hiciste, perfecto, ya ella sonríe sin miedo al éxito. Como todos tenemos que sonreír. Sin miedo al éxito. ¿A dónde te pueden contactar? Estamos en Instagram y en Facebook como Dental Clinic CR o bien al teléfono. Claro. 8-8-4-1-3-2-3-5. Excelente. 8-8-4-1-3-2-3-5. Laura Segura es la doctora que nos acompañó el día de hoy. Ella es odontóloga, especialista en estética dental. Muchísimas gracias. Estás a un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé el primero en descubrir todo el contenido.